¡Hola! Somos Vegetta y Willy y tenemos que daros la enhorabuena porque si estáis escuchando esto es que sabéis cómo funciona la aplicación. Y ya que habéis compartido con nosotros un viaje mágico, aquí todo el chistaco, ahora traemos una nueva aventura hecha con mucho cariño, amor, esmero y pasión. Queríamos ir un poco más allá y adaptar la lectura a nuestro mundo y por eso mismo nos hemos ayudado de una aplicación con la cual vais a poder disfrutar del libro de una forma especial. Por ello esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotros, un fuerte abrazote y esperamos que os guste. ¡Hola!